Música Existen dos tipos de personas químicos, las que toman café puro y las que toman bebidas tontas con nombres estúpidos. No me da vergüenza ser amante de chai latte con canela, te la agradezco mucho. Pero tu taza huele a vómito de navidad. Pues para mí está bien. Entonces, Adam es increíble. No sé, es raro. No tengo hambre, no tengo sueño. Pero... Para empezar, odio ir a sus conciertos. ¿No te gusta su música o...? No, es un músico increíble, escribe canciones maravillosas. Cuando lo veo sobre el escenario, se me antoja lamberle las mejillas. Ok, qué raro. Pero cuando estoy con él en público, me siento... Me siento... Como pez del Marte. Como pez del Marte. Vamos, mía. No te asusten sus amigos. Te asusta él. Es mayor que tú. Está en una banda. Rodeado de chicas. No es mal que te sientas asustado. Pero si no funciona... ¿No me ayudas a recoger los pedazos? Mientras los pequeños... Pero, si las cosas van en serio, no te vuelvas de esas novias que hablan en primera persona en plural, por favor. Les encanta el telado. Jamás usamos desodorante. Solo nos gusta el aquino. Si te vuelves una de esas novias, te veo mentir. Si no vuelvo una de esas novias, yo misma te doy el alma. Mamá, ¿no están las llaves? ¿A dónde vas? ¿Vamos a cenar? Pero... no tengo hambre. No comiste. Tienes que comer algo. Es que necesito ir. No, no puedes no comer. Sé que Agus está enfermo, pero debes cuidarte. Pero esto no tiene nada que ver con Agus. Debes mantenerte saludable y lo sabes. ¿Manténeme saludable? Ok, pero no estoy saludable, ¿sí? Voy a morir. Estoy muriendo y no te das cuenta. Y ustedes no van a tener a nadie a quien cuidar cuando yo me vaya. Y tú ya no vas a ser una madre y lo siento, pero no hay nada que yo pueda hacer, así que solamente puedo irme. ¿Por qué dices eso? Porque tú lo dijiste. ¿De qué estás hablando? En terapia intensiva. Me equivoqué, está bien. Incluso si mueres... ¿Cuándo? Incluso cuando mueras seguiré siendo tu madre. Y ese es el mejor trabajo del mundo. Es que... Este es mi mayor miedo. Cuando yo me muera... Ustedes... Se quedarán solo sentados... Mirando la pared... Y eso los va a matar. No vamos a hacer eso, Rafa. Tú más que nadie sabe que se puede vivir con dolor. Sigues viviendo. ¿Sabes? Estoy estudiando para el trabajo social. ¿Qué? Y hemos pensado que podríamos ayudar a otras familias. No sé, quizás aconsejarlas. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no queríamos que te sientas abandonada? ¿Abandonada? Así es la mejor noticia. No sé. ¿Interesante mañana? Sí. Pero aún está aquí en la ciudad. ¿Abandonada? 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 Vimos auto en el camino al hotel. Nunca recibiste mis cartas. Finalmente. ¿Qué vas a hacer, Rafa? No sé. Volvemos a eso. ¿Volvemos ahí? ¿Qué con estos dos últimos días? Sucedieron, ¿sabes? Yo sé que sucedieron y fueron maravilosos. Pero también fueron muy responsables. Tengo un novio esperándome en un hotel que se morirá cuando se entere de lo que hice. O sea, si haces el amor conmigo y luego tienes que borrar con tu esposo. Ese era tu plan. Fue una prueba que no pasé. No. Le hice una promesa a un hombre, él me dio un anillo y yo le di mi palabra. Pues tu palabra se fue al diablo ahora, ¿no lo crees? No lo sé. Lo sabré cuando hablé con él. No se trata de cumplir tu palabra, ni de seguir tu corazón. Se trata de seguridad. ¿Qué se supone que eso significa? De nada. ¿De qué estás hablando? Él tiene mucho dinero. Ahora te odio, bastardo engreído. Yo te odio a ti. Y tú te vas, yo te odio. ¿No has prestado atención a nada de lo que ha estado pasando aquí? Supongo que no. Supongo que he ido para interpretar todas esas señales. Supongo que lo hiciste. Estás aburrida. Estás aburrida y lo sabes, no estarías aquí si no te faltara algo. Hijo de puta arrogante. Quédate conmigo. Quedarme contigo. ¿Para qué? Míranos. Ya estamos peleando. Eso es lo que hacemos. Pelear. Tú me dices cuando soy un hijo de puta arrogante, yo te digo cuando eres una pesada insoportable. Lo cual es el 99% del tiempo. No tengo miedo de ver tus sentimientos. Me lo devuelas al instante y luego sales con la siguiente cagada. ¿Entonces qué? Entonces esto no va a ser fácil. Va a ser muy difícil. Y vamos a tener que echarle ganas juntos. Cada día. Y yo quiero hacerlo porque yo te quiero. Quiero todo de ti. Siempre. Tú y yo. Cada día. Cada día. Harías algo por mí, por favor. Imagina tu vida de aquí a 30 años. 40. ¿Cómo la ves? Si la ves con ese tipo, pues vete. Vete. Ya te perdí una vez, creo que podrías soportarlo de nuevo. Si eso es lo que realmente quieres. Pero no tomes el camino fácil. ¿Cuál camino fácil? No hay camino fácil. Haga lo que haga, alguien sale lastimado. Deja de pensar en lo que quiere el mundo. En lo que quiero yo. En lo que quiere él. En lo que quieren tus padres. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? No es tan simple. ¿Qué quieres, maldita sea? Señor? No tengo que ir. Señor Meryl, ¿qué tal? Si usted es Grey Cigar, renuncio aquí y ahora. Sí. Fue un mal día de pinado. O diez años, en realidad. Señor Meryl, soy Eri Matio. Hablamos por teléfono. Ah, su cabello está perfecto. Sin embargo, no puedo aceptar el servicio. Es imposible preparar a esta mujer en solo dos días. Por favor, señor Meryl, denle una oportunidad. Siéntense, coman algo delicioso, la agencia corre con la cuenta. Bueno, sí, eso ya es algo civilizado, ¿no? Bueno, yo los dejo. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Eso que te dije. ¿Qué cosa? ¿No tienes nada que hacer? Eso que te dije que tengo que hacer. Bueno, hablamos, ¿sí? ¿Le gustan las borras? Sí. Sí. Yo les regalo una del FBI especial. Bueno, hablamos, ¿sí? Te portas bien. Chao, bye bye. Es una lástima. Ajá. ¿Tiene hambre? Ajá. Sí. Ajá. Sí. Siempre sí. Jamás ajá. Siéntese. La señorita de Estados Unidos, ¿sí en calabra correctamente y con propiedad me entendió? Ajá. Sí. Gracias. Cuidado con las manos, garzón. Perdón, señorita. Está bien, Philip. Presiento que necesitaremos otra mantel más tarde. Ah, un carnet de soviñón para mí y... ¿Para usted quiere una cerveza? Sí. Gracias. Por eso. Qué bien. Hola. ¿Nos acontes en esto del concurso? Disculpe, ¿me preguntó algo? Es que me distrajo la vaca semi-masticada que veía destrozar con su boca abierta. Ay, ¿cuál es su problema? ¿Problema? Sí. ¿Su cerveza? Enseguida su cabenero. ¿No lo he aprendido de alguna manera? Más que desde que he llegado acá lo he sentido en contra mío. ¿Usted sabe quién soy yo? Soy el asesor mejor pagado en la historia de los concursos. Por eso no hubiera ni idea. Todos los años las chicas me pedían que yo fuera su asesor. De once años, diez coronaban mis chicas. Ese otro año mi ganadora era sordomuda y pues lógicamente había una desventaja. Pero ¿sabe qué? El noventa y seis, mi chica se heló de miedo y no pudo cantar su tema. Más adelante le dijo a un reportero de una revista que yo era un estúpido perfeccionista y que la llevé a la orilla de su cordura. Lógicamente salió ese artículo y después ya nadie quiso trabajar conmigo. Entonces, con todo respeto, ¿por qué lo sugiero a la señorita Morningside? Porque soy el mejor, lógicamente. O bueno, porque los demás buenos ya tenían concursantes. Bellezas sureñas, las hijas de los agricultores del oeste, maqueras antivas. Y yo con... Javier de la sucia. ¿Puedes dejar de hacer eso? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! Debemos irnos ya.